y pasados listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy por fin les traigo mi versión del nuevo tier 0 el nuevo mazo que la está rompiendo en pp y en todos los torneos hablamos del deck agente esta es una versión 100% free to play solamente quítale dropleto lo demás se puede obtener de manera gratuita y de manera sencilla la skill es afinación en el cielo así que quédate hasta la parte final de este vídeo porque te voy a mostrar cada una de las cartas que es lo que hacen pros contras los campos que puedes dejar porque si puedes dejar campos muy sucios la verdad es que la skill te acomoda prácticamente todo el deck y vámonos con la intro ok veamos qué es lo que hace la habilidad afinación en el cielo sólo puedes usar el segundo y tercer efecto de esta habilidad una vez por turno el primer efecto es que no puedes invocar monstruos de modo especial excepto si son agente y perión monstruos de sincronía o monstruos normales segundo efecto manda hasta dos monstruos el agente de tu deck al cementerio y añade el santuario en el cielo a tu deck desde fuera de tu deck después puedes usar el siguiente efecto que es el tercer efecto baraja un monstruo y perión o un monstruo normal de tu mano al deck añade un monstruo el agente o un hiperión desde tu deck a tu mano y tercer a es verdad este el segundo efecto tiene dos la segunda opción tiene dos efectos y ahora sí la tercera opción que es otro efecto adicional o sea en total son tres efectos porque el primero no es como tal un efecto es una restricción tercer efecto barajas un monstruo de tu cementerio al deck que eliges hasta dos monstruos hada en tu campo tratas a esos monstruos como cantantes entonces la skill te da consistencia si tienes en la mano la bolita reluciente mística la puedes regresar al deck y te puedes traer tanto un monstruo hiperión que puede ser amo puede ser majestad o te puedes traer un monstruo agente ya sea tierra ya sea venus o el mismo neptuna luego puedes hacer tuner a dos de tus monstruos hada que tengas en el campo ya sea la misma bolita reluciente puede ser incluso la bruja condenada si tienes artefacto lancia neptuno lo que tengas en el campo siempre y cuando sea la lo puedes hacer tuner ahora bien llevamos tres copias de amo hiperión lo ideal para mí sería jugar dos o tres copias en este caso meto tres porque me falta la segunda copia de neptuno si tienes dos copias de neptuno adelante jugamos doble artefacto lancia porque es buscable eso es importante esta carta es buscable y si te enfrentas a mucho phantom night si te enfrentas a mucho zombie bueno con artefacto lancia los frenas en seco luego tenemos una copia de la bruja condenada que es tu normal summon porque normalmente este deck no depende de invocar de manera normal casi todo es especial entonces la bruja condenada te puede servir para buscar lanza prohibida o en este caso las gotas prohibidas que tú no tienes gotas prohibidas puedes meter una o dos copias del cáliz porque también la bruja te puede buscar cáliz llevamos dos copias de tierra puedes jugar dos tres copias lo que tú quieras lo que tú tengas uno o dos tres neptuno puede ir bien también lo ideal para mí es dos o será porque soy pobre sólo tengo uno veo muy lejano tener dos una copia de majestad de este crack si solamente uno dos o tres venus en mi caso yo sólo juego dos venus una copia de la plaga del cielo imbécil no imbécil imbécil esta carta es buenísima porque si tú la invocas por tributo sacrificando uno de los siguientes monstruos puedes ganar un efecto si sacrificas un monstruo luz de tipo hada para invocar esta carta niega los efectos de todas las cartas de magia por lo tanto es una joyita luego tenemos el agente de la entropía urano una copia una copia de la gente de la destrucción venus tres bolas relucientes místicas unas gotas tres lanzas una copia de las aguas sagradas en el cielo y un rompedor de invocación esta carta si tienes tres adelante les digo que es una versión free to play me quedan 20 sobres en la caja y no es posible que no salga la segunda copia de las aguas sagradas con dos también irías bien me parece que lo ideal si sería llevar tres copias el mazo se mueve bien entre 22 26 e incluso hasta 30 cartas en el deck extra llevo un trisula dragón cero de la barrera de hielo llevo un amo fulgor hiperión que es el sincro de bundul un dragón de la rosa rojiza un dragón hada antiguo un emperador carlo infernoble caballero un ejecutor del inframundo un protector de la gente luna y un señor caballero celestial parza ahora bien tienes varios combos tienes varias posibles jugadas que te voy a explicar más adelante los sincros puedes meter los que tú quieras son genéricos lo que sí llevaría de ley son los dos links el sincro 5 que es tuner obviamente el 10 que es de bundul y yo llevaría obligatorio dragón ad antiguo al menos en mi versión porque juego rompedor de invocación si tú no tienes esta carta o si no tienes el dragón ad antiguo no es necesario que juegues el rompedor de invocación o viceversa si no tienes el rompedor no es necesario que juegues dragón ad antiguo también puedes jugar con necroballe pero necroballe siento que te termina afectando más de lo que te va a terminar sirviendo pero también es otra opción de campos bastante fuertes ahora tenemos el efecto del amo fulgor hiperión que nos dice que puedes mandar al cementerio un monstruo el agente un monstruo que menciona el santuario en el cielo en tu mano de o de que extra y le vas a copiar el nombre y los efectos siempre o casi siempre vas a mandar a este crack y este crack como efecto nos dice que puedes descartar una carta añades a tu mano desde tu deck un santuario en el cielo o una carta que liste específicamente el santuario en el cielo en su texto o si ya tenemos al santuario en el cielo en el campo puedes añadir un monstruo hada en su lugar por lo tanto te va a permitir buscar cualquier monstruo que llevemos en el de cualquiera ya sea artefacto lancia plaga del cielo invícil tenemos a los agentes la bruja condenada a cualquier monstruo porque llevamos full monstruos ahora tenemos también el combo con el ejecutor del inframundo que esta carta la puedes remover de tu cementerio y te puedes buscar el santuario en el cielo tienes varias formas de traer el santuario ya sea con señor caballero celestial parza que normalmente no vas a utilizar su efecto para buscar el santuario lo vas a utilizar para buscar hada pero tenemos el efecto de plutón tenemos el efecto del dragonada antiguo tenemos la propia magia las aguas sagradas en el cielo y tenemos el efecto de neptuno que cuando es removido puedes añadir a tu mano un santuario en el cielo en el deck y ahora de donde rayos saco el santuario en el cielo bueno te lo pone la skill acá está dice manda hasta dos monstruos en la gente en tu deck y luego añades el santuario en el cielo a tu deck desde fuera de tu deck entonces está bastante bien vamos con las partidas no me quiero enrollar mucho explicando carta por carta porque tenemos un sinfín de jugadas les voy a mostrar dos repeticiones donde dejé campos distintos para que vean que este mazo es muy top venga nos vamos a enfrentar a ángel azul en esta repetición ya saben que como estoy en king of games la gente se rinde muy muy rápido aquí les voy a explicar qué fue lo que pude hacer con esta mano que parece terriblemente mala y además cometí un pequeño misplay activamos afinación en el cielo tiramos doble venus regresamos bolita reluciente y nos vamos por tierra esta es jugada empezando por tierra nos vamos por neptuno efecto de neptuno tiramos ahora bajamos al buen amo majestad hiperión perdón en la oscuridad es majestad hiperión removemos neptuno y cuando neptuno se remueve nos trae santuario en el cielo desde el deck a la mano activamos el santuario y tenemos amo fulgor hiperión activamos el efecto mandamos al señor caballero celestial parsat y ahora vamos a activar el efecto de venus es una bolita efecto de venus otra bolita efecto del amo fulgor hiperión tiramos la bola reluciente mística y nos traemos artefacto lancia porque santuario en el cielo ya está en el campo tenemos artefacto lancia activamos afinación en el cielo regresamos la bolita y nos traemos a plutón efecto nada dragón hada antiguo tronamos ganamos mil puntos de vida efecto de plutón plutón incluso nos permite recuperar a santuario en el cielo que esté en el cementerio activamos rompedor de invocación y terminamos turno ahora esto es la draw face le tiramos al toque artefacto lancia en la main face perdón y el rival me tira un caillou pero tenemos rompedor de invocación precisamente para romperle las pelotas al rival cruzallar draco y se termina tenemos las aguas sagradas en el cielo nos vamos por amo hiperión removemos con nada bajamos al amo destruimos removiendo artefacto lancia volteamos nuestro pegamos pegamos y se acabó esta es la partida donde dejamos rompedor de invocación más artefacto lancia en mano ahora tenemos esta otra partida donde hacemos el combo de manera distinta les digo este mazo no es lineal puedes tener tres o cuatro incluso cinco formas de poder iniciar una mano regular pero acá lo que dejé fue plaga del cielo invencil aquí hacemos el combo distinto porque nos buscamos neptuno no nos buscamos tierra tiramos dos venus y revivimos una conecto activamos el efecto de venus para traernos a luna efecto de luna tiramos a majestad hiperión acá activamos el efecto de hiperión que se invoca removiendo un hada desde tu mano cementerio o campo me parece luego se activa el efecto de venus nos vamos a traer el santuario en el cielo regresamos una carta para hacer tuner aquí fue mi error no debía hacer tuner a venus y ahorita les explico porque tenemos amo fulgor hiperión tenemos por acá efecto de bola de efecto de venus perdón nos traemos una bola reluciente y ahora efecto del amo tenemos plutón no creo que ese no fue mi error efecto del amo si acá fue mi error tenía que haber colocado el santuario en el cielo para buscar artefacto lancia y dejar negación de magias rompedor de invocación y además que el rival no pueda remover como no active el santuario en el cielo solamente me pude buscar una carta que lo mencionara en su texto que fue las aguas sagradas activamos santuario en el cielo activamos las aguas sagradas amo hiperión lo invocamos de manera especial y ahora sí normal sumo de plaga del cielo el rival se rinde porque tenemos nuestra book of moon con patas que es el ejecutor mientras esté el campo de santuario en el cielo podemos remover un monstruo hada y esta cosa se convierte en un book of moon con patas porque puedes poner cartas boca abajo y con todo esto que niega la verdad es que dejamos un campo bastante rico ahora sí vamos a comenzar con las partidas en vivo y a todo color vamos contra seto caiba yo de verdad espero que el rival espero que el rival no se rinda espero que no se vaya ok tenemos una mano regular pero se puede hacer jugada activamos afinación en el cielo vamos a enviar doble venus aplicamos el efecto adicional si regresamos majestad hiperión y nos vamos a ir por amo hiperión tenemos neptuno efecto de neptuno nos vamos a traer a venus ahora sí podemos empezar el combo y no he hecho invocación normal es una 2 tenemos por acá protector de la gente luna y vamos a hacer link shock en efecto de luna nos permite enviar desde el deck un monstruo que diga santuario en el cielo o una carta que lo mencione vamos a tirar majestad hiperión tenemos nuevamente el efecto de venus una carta más y tenemos majestad hiperión saben que es lo que vamos a hacer acá vamos a revivir majestad hiperión desterrando neptuno y efecto de neptuno neptuno santuario en el cielo vamos a activar de una el santuario en el cielo y activamos nuestra skill afinación en el cielo que es lo que hacemos vamos a regresar una bolita y hacemos tuner a venus y a la bola reluciente mística porque con esto ya podemos hacer sincro 10 3 que es amo fulgor hiperión y recuerden hoy no hemos hecho normal sumo tenemos efecto otra vez de venus y tenemos el efecto de el amo fulgor hiperión vamos a mandar al cementerio desde el deck extra a ese crack luego vamos a hacer sincro 5 el ejecutor del inframundo plutón es que tengo tantos estilos sincro 5 ok plutón tenemos el efecto de esta cosa no efecto de parsa si vamos a tirar rompedor de invocación que no nos va a servir en esta partida y nos vamos a traer plaga del cielo in vinci si es lo que nos vamos a traer recuerden no he hecho normal sumo vamos a hacer special de amo hiperión vamos a remover venus y ahora vamos a bajar a plaga del cielo sacrificando al amo hiperión si vamos a bajar sacrificando al amo hiperión es que no tengo otra opción y listo ve nada más todo lo que dejé santuario en el cielo book of moon con patas esto puede remover tenemos un negador de magias y tenemos aparte a luna que no nos sirve demasiado luna la verdad pero ahí la tenemos artefacto lancia no lo tiro porque recuerden que el turno en el que tiras artefacto lancia ningún jugador puede desterrar cartas a menos que la tira aquí de una puede ser vamos activar esto si vamos a activar esto vamos a remover una bolita reluciente no importa que me remueva el santuario en el cielo está negado papá recuerden plaga del cielo niega todo papá todo está negado todo está negado adiós adiós me remueva que vas a hacer que vas a hacer crónica de batalla magias no puedes no puedes activar magias fusión definitiva si puedes activarlas pero no van a resolver porque dice niega los efectos no niega las activaciones venga tenemos agente de la destrucción venus esto es majestad hiperión simplemente pegamos es main face si por si quiere activar la fusión definitiva todo parece indicar que no la activara vamos a pegar con luna mira nada más una ofensiva papá activar esto vamos a remover otra bola reluciente mística y vamos a desterrar la ofensiva que grande no es que la que niega magias está demasiado rota es demasiado injusto poder dejar esto venga siguiente partida vamos allá contra un Hapo espectro versus espectro nos toca primero racha de 3 él tiene racha de 2 afinación No, esto va a estar muy feo Lo malo es que Venus O sea, tengo a Venus en mano Las dos copias Activamos Manda dos Dos tierras Vamos a regresar la bola reluciente Mística El problema El problema que yo veo Es que no vamos a poder dejar Un campo Tan rico Como yo quisiera Amo fulgor Nos vamos a traer Entonces A la gente de la destrucción Tenemos que gastar La normal summon acá Con Venus Si no tuviera las dos Venus En campo Pues le ganábamos rapidísimo Pero es que como no No tengo forma de dejar Ya a mi monstruo Que niega magias Porque aquí ya voy a gastar La normal summon Luna Al campo Activa el efecto Vamos a tirar Majestad Tenemos nuevamente Efecto de luna Bola reluciente Mística Tenemos Por acá La special Vamos a desterrar Tierra Si es que la jugada Va a ser distinta No puede ser No puede ser la misma jugada Porque mi mano es Totalmente distinta Dos tuners Diez Diez Shokan Amo fulgor Hiperion Tenemos Efecto de Venus Y ahora Tenemos El efecto Del amo Vamos a enviar Al parsat Vamos Activar el efecto Tiramos Venus Nos vamos a traer Las aguas sagradas Santuario en el cielo De hecho Da igual Santuario en el cielo Tenemos Plutón Plutón Goth Y Vamos a activar El efecto Del parsat No Esto es para poner Boca abajo Bueno vamos a activar Ya nada me sirve Siento que pude haber dejado Un mejor campo Ahorita nada me sirve Nada Me sirve En estos momentos Porque No me pude buscar Ni artefacto Lancia Ni pude dejar La negación Osea no pude Dejar Un campo bueno Pero esto pasa Cuando abres con las dos Venus Por eso A veces es mejor Llevar tres Siempre Las dos copias En mano Pues mejor Lleva la tercia Ancla de viuda Esta bien Porque Puedo encadenar Plutón Remover Parsat Y poner Agatas Al amo Fulgor Hyperion A menos Que gaste Doble Ancla De viuda Pero no creo Tiene dos magias Tiene Otra de juego Rápido Pero puede ser Cañón tiburón Algo así Tenemos Majestad Para el siguiente Turno Tenemos Urano Venus Pero lo malo Es que ambos Son túnel Entonces tampoco Es que nos convenga Demasiado Y como no podemos Jugar Links Que no sean Hada O sea Monstruos Que no sean Hada Monstruos Normales O monstruos De sincronía Por eso No Puedes Llevar Unicornio O sea Puedes Pero no puedes Bajar Unicornio Fénix Nada de esas Cartas Raje Ok Kagari Y que se va a traer Ancla de viuda Yo diría que muy mal Porque Ancla de viuda Solo va a negar Como no tiene tres O más magias En cementerio No se va a robar A mi monstruo Solamente va A negar Entonces hay que esperar A ver que es lo que hace Yo no sé por qué se tardan Tanto Mira Todo este es tiempo Perdido Bueno Se terminó Por rendir La vieja Confiable Error de conexión Vamos A la siguiente Partida Contra un Japo Ya Falta muy poco Para que reinicie La temporada Y ahora sí Voy a poder jugar Ya en platino En leyenda Definación En el cielo Es una mano Bastante Decente La verdad Ya saben que El link del next Los voy a dejar En la descripción Y también debe estar Apareciendo En la parte derecha De su pantalla Entonces ¿Qué será? Timelord Yo creo que es Timelord ¿Cómo le puedo ganar A un Timelord? Ok Dice Cada jugador Muestra Si una carta Es de nivel mayor Que la otra La carta Con el nivel Más bajo Es mandada Al cementerio Y el jugador Que la mostró Recibe 1000 puntos De daño Ok Vamos a mandar Al amo Digo es mi monstruo Más alto Pero Prefiero regresar Eso Y no la bolita Reluciente Mística Me va a campear Si no controlas Puedes invocar Esta carta Puedes sacrificar Esta carta Añade un Ok Está bien Ok Durante El turno Que activas Este efecto No puedes invocar Otros monstruos De modo especial Vale ¿Esto qué es? Si esta carta Es mandada Del campo Al cementerio Puedes robar Una carta Ah Robo adelantado Mira nada más Que grande Activa el efecto Y roba Una carta O sea Empezó con Sus cuatro cartas Y sigue teniendo Cuatro cartas Pero Al deck Ya le quitó Muchas cartas Ahora tiene A metallo En el señor del tiempo Ya no puede hacer Normal Puro special Papá Puro special Puedes Destrar esta carta En tu cementerio Vamos a tirar De artefacto Lancia Porque no quiero Que remueva Aunque creo Que solo puedes usar Cada efecto No dice Que solo puedes usar Cada efecto Una vez Por turno Ok Manda una carta De tu mano Al cementerio Coloca una Máquina vacía En tu campo Desde fuera De tu deck Activa Máquina vacía Una vez Por turno Si es la única Carta en tu zona De magia Selecciona Monstruos Señores De un Cementerio Barájala Al deck Después Puedes colocar Una máquina Infinita Directamente Desde tu mano O deck Mira nada más Tenemos Bien poquitas Cartas Y aún así Tengo jugada Manda hasta Dos monstruos Mandamos Dos Venus Efecto adicional Bola reluciente Mística Y tenemos Neptuno Efecto de Neptuno Y ahora este Crack que trae Divi Cuervo Venus No es Su trampa Su máquina Infinita Ahí está Descarto monstruo Nivel 10 Robo una carta Ok Me parece Perfecto Tenemos Efecto de Venus Lo malo es que Me voy a quedar Casi sin puntos De vida Pero no importa Es algo que estoy Dispuesto A pagar Bola reluciente Mística Activamos Nuevamente Esto Para Bola reluciente Mística Tenemos Link 2 Que es Luna Se activa Efecto De Luna Puedo mandar Al cementerio Lo que yo Quiera Vamos a mandar Al Hyperion De Oscuridad Porque ya saben Que ese crack Puede revivir Esto es Máquina Infinita Puedes seleccionar Monstruos Señor del tiempo En tu cementerio Barájalo al deck Y después Puedes colocar Una luz infinita Durante tu Main Phase Invoca de modo especial Decía Que grande Desde la mano Y aquí vamos A enviar al cementerio Al majestad Tenemos El efecto De esto Para tronar Dice que Esta carta No puede ser Destruida Por efectos De cartas De tu adversario Una vez Por turno Removemos Neptuno Invocamos Efecto De Neptuno Nos traemos Santuario En el cielo Es que ni siquiera Es opcional Ya te Obliga A traerlo De una vez Ahora Tenemos Agente De la creación Venus Activamos Activamos El efecto De Venus Tenemos Por acá Bola reluciente Mística Y tenemos El efecto De luna Para tronar Una vez Por turno Puede estar A monstruo En el cementerio Y después Selecciona Una carta En cualquier Cementerio Destiérrala Vamos a activar Skill Afinación En el cielo Barajamos Bola reluciente Mística Y hacemos Doble Tuner Doble Tuner Nos da Amo Fulgor Hiperion Perfecto Tenemos Al buen Amo Y tenemos Tres Y tres Son seis Pero Tenemos El efecto De la Venus Hacemos Cinco Que es Plutón No he hecho Normal Sumo Verdad Ahora Tenemos El efecto Del Amo Fulgor Hiperion Vamos A mandar Al señor Caballero Celestial Parsad Y tenemos El efecto Del señor Caballero Celestial Parsad Creo que Si le puedo Hacer OTK Y nos Vamos a Traer Como el Santuario En el cielo Está en el Campo Puedo Traerme Primero Las aguas Sagradas En el cielo Ok Nos vamos A traer Amo Hiperion Ganamos Algunos Life Points Mil Bueno Algo es algo No es mucho Pero es trabajo Honesto Aquí vamos A remover Lo ponemos Boca abajo Y ahora Tenemos Amo Hiperion Removemos El agente Venus Tenemos Tenemos El efecto De Amo Hiperion Destruimos Y se va A proteger Esto destruye Cualquier cosa Si Entonces Tenemos Nuevamente Amo Hiperion O la Reluciente Mística Adiós Y luego Efecto De luna Podemos Tributar Incluso A luna Se puede Tributar La propia Luna Y destruimos Esta cosa Como esta boca abajo Se va a destruir Colocamos Y mira Nada mas Campo Limpiecito Papa Y a mimir Ese Timelord Porque Lo derrotamos Con El nuevo Tier 1 Venga Chicos Vamos A pasar A la Última Partida Mako Tsunami Versus Espectro Llevamos Buena Racha La verdad Y Que sera Este Crack Que sera Que raro No esta Activando Ninguna Skill Puede ser Recarga De nivel 5 Puede Ser No se Ahi esta Recarga De nivel 5 Es que no se me ocurre Otra skill Que no sea Activable Oh Ya se Que voy a Hacer Me voy a Esperar Ah no No tiene Nada Me sirve Entonces Me la suda Creo que si le ganamos Tenemos Droplet Tenemos Venus Tenemos Doble Lanza Prohibida Saben que Que hay un problema Mandamos Dos monstruos Que va a ser Neptuno Y Venus Como no tengo Monstruo Hiperion Ni tengo Monstruo Normal No puedo Activar Ese efecto De regresar Venus Cae al campo Digamos que Esta mano No es tan Buena Como parece Lo único Positivo Es que El rival No invoco Nada Y que Yo tengo Doble Lanza Prohibida Por si Me quiere Contestar Con una IDP O algo Así No Ya se Rinde Vamos a Jugar Entonces Una Partida Más Ahora Si Señores Última Partida Porque La anterior Realmente Fue Una Broma Playmaker Versus Espectro Ok Turno Uno Contra Playmaker Vamos a Dejar El campo Más Sucio Que pueda Ser Enlace Fluido Oscuro Mira esta mano No está mal Tenemos Tierra Efecto De Tierra Nos vamos A traer Neptuno Ok Se dan cuenta No hecho falta Más copias De Neptuno Enviamos Doble Venus Efecto Adicional Regresamos Esta cosa Y nos Vamos A traer El Amo Imperión Está Bien Ahora Tenemos Neptuno Descartamos Vamos A invocar A Venus Y Antes De Cualquier Otra Cosa Vamos A bajar Al Amo Imperión Aquí Vamos El Efecto De Neptuno Tenemos El Para que Gane Efectos Adicionales Nuestros Monstruos Esto es Amo Imperión Amo Hiper God Nice Tenemos El Efecto De Venus Esto es Uno Y Dos Vamos A hacer Las Dos Bolitas Aquí Lo Malo De Hacer La Jugada Con Tierra Es Que Siempre Te Terminas Estorbando Porque El Amo Fulgor Imperión No es Lo que Quieres Tener En Tu Extra Monster Zone Entonces Tiramos Al Parsat Ahora Tenemos Efecto Descartamos Y Nos Vamos A Traer Artefacto Lancia Para El Turno Del Oponente Ahora Skill Afinación En El Cielo Barajas Que Vamos A Barajar Pues Al Caballero Y Solamente Necesito Un Tuner Es Que Todos Se Van Le Iba Dejar El Rompedor De Invocación Y Aparte Le Ibamos A Tirar Artefacto Lancia O sea Está Muy Cerdo El Mazo Lo Considero Top Tier Si Para Mí Tier Uno Para Mí Se Va Van A Resolver Y Bueno Chicos Pues Hasta Acá El Video Del Día De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Si Es Así Me Apoyan Muchísimo Dejando Su Like No Olviden Compartirlo Suscríbanse Al Canal Para No Perderse De Ninguna Novedad Y Nos Vemos La Próxima